Vivo con lo justo y con lo opuesto Duermo al lado izquierdo de la cama Soñando que eres tú la que duermes detrás Y la puta mañana me despierta Hago cuentas, promesas Cruzando los dedos sin que podáis daros cuenta No veáis la que me cayó encima Por prostituir mi corazón por las esquinas Son esquirlas las malas envidias Las estancias de la vida en doble fila Con buena mira hago la criba Muchos no entienden que ahora mire desde arriba Abra, bla, 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 don't stop rap Deja la larva que termine de engordar De contar los días que faltan Para mi próxima tormenta solar Interestelar como McConaughey Soy propenso a tropezar en el andar Tengo los sueños preparados en el hangar Para volar Pa' dame still loving you Con espectro azul, crecimiento Caladas matan más que el frío del invierno Señales del diablo reclamándome mi alma Literas en castillos pa' tanto fantasma Pa' mi locas cual machindo y dos gardenias Pa' mi locas plebellas mis reinas Pa' sus labios, su boca, sus tetas Pa' su tripa, su coño, sus piernas Vuelvo a la vida, podéis verme entre la pluma Por volver a mi lugar, sembré la duda Gasto las horas dispersando mis esporas Vuelve mi rap subiendo como la espuma Esta es mi cura para esta enfermedad Busco estructura mientras lucho por llegar Algún lugar donde reventar Donde explosiones pa' volver a explosionar En mi verdad, contra tu soberbia Tu boca con tu culo entrando en controversia Ya me preocupo de crearme mala fama Robando a vuestras novias erecciones clitorianas Venga pa', déjadme vacilar No soy como vosotros, crítica es por criticar Déjame disfrutar de mi condena Tengo al amor apartado en cuarentena Apartado de lo social, preparo mi revalida Rompiendo el cascarón de mi crisálida Encargado de aumentar vuestra psicosis He vuelto a renacer, metamorfosis Chachi, ay tú, y yo, alba, sin vaya a doler Llevo en el beat Uh